educación es conocimiento conocimiento es poder tomar mejores decisiones tomar mejores decisiones es progresar progresar es lo que este país necesita la solución comienza con la educación educación es conocimiento conocimiento es poder tomar mejores decisiones tomar mejores decisiones es progresar progresar es lo que este país necesita la solución comienza con la educación edúcate súmate aporta resuelve el crimen resuelve la corrupción resuelve la economía resuelve el desempleo la educación lo resuelve todo edúcate súmate aporta resuelve el crimen resuelve la corrupción resuelve la economía resuelve el desempleo la solución comienza Comienza con la educación. La educación lo resuelve todo. Edúcate. Súmate. Aporta.